En VerTV Noticias hemos inventado un concurso para divertirnos, esa es la única intención. Mire que en este país pasan cosas, la inflación, el barril de petróleo que cae todos los días, el gobierno que está malo, la inseguridad, para no deprimirse. Para mantener el optimismo fundamental para el cambio, hemos decidido divertirnos con el programa Los 10 peores programas de la televisión. Digo programa porque el lunes a las 10 de la noche, en Buenas Noches, vamos a dar la lista. Y hemos invitado a José Luis Faría, diputado del Parlamento, para que nos dé su programa malo, el que no soporta, el que no quiere ver cuál es tu programa más malo de la televisión venezolana, el peor. Dime tú yo primero, Kiko, porque no me vas a meter en problemas. Mira, zurda conducta, ese programa sí es malo. Ese programa en cualquier televisión normal de un país donde la política no pesa tanto como aquí, no saldría al aire. Y que tienes tú contra de eso, muchachos, oca sucia. Ya los tranquilos. Ok, lo veo tranquilo. ¿Cuál es el tuyo, el peor? No, y porque tengo yo que opinar sobre eso. Si para eso te invitamos aquí. ¿Cuál es el peor tuyo? Dilo, dilo. Ah, me tiene un problema a mí. ¿Cuál es el peor? ¿Tú sabes cuál es? No. Yo creo que sí. ¿El tuyo? El mío. El mío, el tuyo. ¿Cuál es el peor programa? ¿No es el Rodeo? ¿Tienes Rodeo? Ok. José Vicente Hoy. ¿El de Televen? No, José Vicente Hoy. ¿Por qué es malo? Bueno, porque ese señor es muy pavoso. ¿Pavoso? Sí, sí, pavó él mismo con su... Cuéntame, cuéntame. No, tú sabes que él andaba así haciendo cálculos con estos nuevos movimientos. El último sacudón. Porque el último sacudón, ¿sabes cuál fue? Es donde salió Rodríguez Torres. ¿Eso lo calculó él? Bueno, no sé, pero él tenía el cálculo que él estaba ahí en el cajón de bateo. ¿Impulsando? No, no, que el que iba a... ¿El sustituto? El sustituto. ¿Cuál es? ¿Quién está ahí? ¿Cuál es el viceministro que está ahí? El hijo de él, José Vicente Arángel Ávalo. Papi, papi. ¿Qué le pasó? Bueno, chicos, que no le dieron nada. ¿Se lo volaron? Lo raparon, lo sacaron de lo que tenía. Sí, 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 sí.